No, tío. Eres una piba, tío. Tú eres un friki, tú. Fripa. Ah, yo soy una piba rubia. Sí, con los retardos cochoni, tío. ¿Y te has visto a ti, capullo? Es un poquito de sida. Bueno, estamos aquí jugando en los zombies del Infinity War. Maktash y Galón 950, yo no. No tenemos ni puta idea de cómo se juega. ¿O no? Está bien, creo. ¿Qué? Está bien, creo, que lo digas porque la gente no me se ríe. Espérate, voy a cambiar tú, que no te digo casi. Está guapo, ¿eh? Realmente. ¡Cúrame! Espérate, ¿pa' qué? Espérate. 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 Por tonto Esta es mía Mira, vas como esa, tío ¿Tú cuál que esa vas? ¿Lol? ¿Tú que me matan? Eres muy malo, tío Está guapa esta pistola, al menos, ¿verdad? Se parece a la Glock, ¿no? A la Glock, esa Parece Pero hay una futurista, ¿no? De momento Luego hay armas, sí No mucho, por lo menos Está la M1, Garana, ahí, creo Sí, está ahí la M14, es lo que se llama, ¿no? M1 Es que si no sabes cómo se llaman las armas, mejor no digas nada Puto Marcos, dice que no se quiere gastar ese dinero en esa mía M1 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 No puedo pagar nada, tío Tú, tú que me inotas mete guantazos tú en vez de cuchillazos El mío da, la, la, esta pipa da con una cuchara, tío Tú, tú, ayúdame que no tengo bombas ¿Qué es esto? ¿Sabes que si le das a bomba? El zombie Se la tiras a la cara, se cae al suelo ¿Muerto? No piensas en astillas, no piensas en astillas ¿Te has dañado mis bombas? Sí ¿En serio? No lo sé A ver qué opinan los zombies de esto Tú estás detrás tuya, madre mía, tío ¿Dónde? Anda, revíveme porque vas a morir segundos, tío, que le caen 15 segundos a él Voy a morir No tengo munición, tío ¿Tú cómo te has revivido? Tú, me has revivido, ¿no? No Voy a pillarme esta arma La M1 Vamos, ni te he tocado Lo que me raya es que no puedo recargar ¿Por? No sé cómo me voy a dejar recargar Hasta que no he pasado la de esta no puedo recargar Hasta que no gasto las falas ¿Eh? ¿El gol? ¿Yo sí puedo recargar? Ah, no, no puedo recargar tampoco Qué puta mierda Ya está la energía La ciencia vuelve a solucionar la papeleta Seleccionar cartas ¿Cómo se hace seleccionar cartas? Con... ¿Estás jugando con teclado? Sí Pues no lo sé Seleccionar cartas Tu alma Será mía Qué coño ¡Hola! Javi, ayuda LOL LOL, tú, payasos, ¿no? Sí, payasos Tú, que son ronda de payasos Ya lo sé Me gustan los payasos también Me encantan los payasos Gol, tú, voy a la gasa, me ha dado Son rollo perros, tío Sí Son rollo tus No cojas eso, déjame recargar primero ¿Qué más da, tío? Sí es el principio de la partida No te flipes Pero ya he perdido ahí mazo de cosas que me la recuperaron Ok, ok, ¿cómo se pone ahí? Ah ¿La coge tú esta arma? La Heistrom Esta Ya he probado ¿Qué tal? Hay que ni activarlo Ya, ya Te comentamos ¿Cómo se ponen las...? ¿Tú que hay notas aquí? No puedo... No poli Todo el tubo para matar el bicho es este, tú No puedo Vente para acá, tú Espera Que me matan, que me matan, ayuda Mira, soy el tonto Tío Mira, reiniciamos la paga ¿Qué más da, tío? 50 bajas 50 bajas O sea, me equivoco Dios mío Era aquí Pues mientras, ¿cómo? Recoger... biopinchos ¿Qué es eso? No sé He recogido biopinchos Su alma será mía Aquí hay una vansi Esa es una mierda Es como una escopeta pero con rayos Callasos Depositar mi... LOL LOL, tu me han follado Joder, sabéis Tío, eh... ¿Eres bueno o...? Tío, que me han venido así de repente De... ¿Sabes? LOL LOL, tu, ¿cuántos hay aquí? ¿Qué es eso? ¡Estoy matando a ellos todos! ¡Corre, cúrame! Ah, coño, me estás curando Algo se lo anda No sé para qué es, para depositar... ¿Por qué se deposita? No sé Para poner dinero, ¿será? Espero que alguien me devuelva el favor Espero que alguien me devuelva el favor Para luego cogerla, ¿no? En esta película Ah, que puedo ponerme gafas de sol A ver, mírame Yo también las tengo ¿Pero para qué? Para ver... Para ver... Para ver diferente Ya lo sé Necesitamos armas, tío Detrás, detrás, detrás Me ha tocado ahí A ver, ¿sirve para hacer volar a los zombies? Ah, jodidos, eh ¿Dónde estás? Eh... Vas a tener que abrir una puerta, tú ¿Eso qué es? ¿Eso es la moneda de tus zombies? No lo sé, tío ¿Te crees que tengo todas las respuestas? Pero no sé ¿Qué? Saludar a mi pequeña amiga Pequeña de verano Madre la pipa, tú Una pipa de rayos, tú Me encanta conseguir más munición. Está aquí, ven. Javi. Está bien. ¿Por qué no contestas a veces? Que esté aquí, puto. Si, pero a veces no contestas, has retrasado. Es como una mini-ossi rollo raro. Yo creo que tiene que haber un easter egg de disparar todos los lobos, tío. Seguramente. Javi, que me matan. ¿De dónde se abre? Aquí no se abre, puto. Tengo que probar las ventajas de caramelo. Tienen una pincha. Espírate esa moneda de souvenir. ¿Dónde se abre, tío? Vale, quédate por aquí. ¿Dónde vas? Pues ya se ha munición máxima. He pillado. Se abre. Lo aguantamos un poco. Tiene que estar el tonto lanzando sus cosas. ¿Dónde vas? Estás perdido de mierda. Me deja solo. No viene, ¿no? Canjear al generador de portales. Que mazo de cosas, eh. Viene uno. Dejale. Eso es. Está comiendo a ceriboya. ¿El oro esto qué es? Se va a ver aquí. Esto es para donar, Alejandro. Esto no es para donar. Pone para donar. ¿Aquí? Esto de aquí. Yo te digo esto, retroído. Me da igual. Pero tienes que abrirlo. Dale. Hijo puta. Casi que muero. Vamos. Defiende por adelante. Yo defiendo aquí atrás. Granada sin finitas. Alza granada, alzal nada. No es muy divertido sin eléctrica. ¿Por qué ganan las sin finitas? Si nada más que tengo una... Yo te acabo de avanzar. Por... Seis balas me quedan, eh. Da muchos lagazos estos juegos, que sí. ¡No! ¡Javi! ¡Javi! Flipas. Hemos quedado... Dale, dale, dale. Sal de aquí, sal de aquí. Madre, chaval. Tú tienes más suerte, tío. Tú también. Tu bolsito más de vida, eh. Cuidado atrás, tío. ¡Lol, chaval! Píllame un arma, tío. Necesito armas. Había un arma ahí. Había un arma ahí, tío. Cállate. Cuando te pones tú delante, tío. Me jodes. Es como un estorbo, tío. Había un arma ahí, pero no la he podido coger. Ya. ¿Lol, que también saltan, tío? Es de por ahí. Es de por ahí. Es que saltan. Te dejamos uno, te dejaste uno vivo. A ver, ¿el arma dónde está? Esto es una metrelladora rara, ¿no? Tío, ¿quiere dejar de joderme? Tampoco. Sí, porque casi que morimos, ¿eh? Nosotros no hemos muerto. Sí o no. Javi. ¿Qué? Tío. Tío. Es tonto. No es mala esta arma, tampoco. ¡Cuérate suyo! Atrás, 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 atrás. Se me baja hasta 40 FPS, tío. ¿Y qué es ese bicho? Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Veo que has conocido a Bruto, la adorable mascota de especie. Ya, buenas horas, muchas veces. LOL. ¿Qué te ha visto? ¡Ah! Si muero, tú. Me he adelantado. Pues es Ducto. Sí, Ducto, pero viene corriendo, tío. ¿Por dónde es? No sé. No sé, tío. No lo sé. Por aquí. Así que aquí es donde esconden todos los secretos del parque. Tío, hostia, como es la gana. Ah, digo, pero ahí no entra. Sí, sí entra. Como lo de mi papá. Tú me caes mazo de poca pala. Tú me caes mazo de poca pala. Tío, me voy a hostia. Me voy a hostia. Da. Tío. Me voy a hostia como panes. Me he matado, tío. Te ha matado. ¿Eh? Me voy a hostia como panes, tío. No, no, no. Fatal. No tienes que matar a Bruto. Me voy a botinar otro. Dos de vestuario van a preparar otro para que a la próxima salga bien. A ver, si quieres sobrevivir, ya puedes tener más cuidadito. Vale, pues no tengo balas de nada. Sí, no tengo balas de para. Sí. Acá hay un arma. Corredor. Seguro que es para correr más rápido. Sí. ¿Esto qué es? Corre, corre Esto es todo grande el mapa El mapeado ¿Tú no te da lagazos el juego, tío? Pulsa no sé qué para entrar en esta zona ¿Has escuchado? No Muy bien, ya que sí Hay que decir para que dijese ya Para que dejara atablar ¿Dónde hay? Aquí está el arma ¿Qué arma, tío? ¿Qué dices ahora de armas? ¿La pillo? ¿La pilarla? No sé Bueno, no es mala Tío, esto es grande, ¿eh? Por aquí también hay para abrir Tu alma será mía ¡Arpincero! ¿Esto puede ver? ¿Cómo se coge esto? Aquí vienen payasos, ¿eh? ¡Gol! Vamos a irnos a un sitio Si tapo las ventanas Los bichos irán más despacio Carajo Tengo que beberme la cerveza, tío, todavía Joder, tú ¡Mierda! Vea, vea, vea por Yo iba a decir Voy a por munición Pero no, ya no Ah, es que tengo la cerveza llena Espérate Mira esto, mira esto Mira lo que pone aquí Podemos ir por aquí Tío, que se me peta Esto Pues dale, tío, dale Coño, espérate Aguantamos aquí un poco Sí, coño, mira Aguanta tú Por aquí Es por atrás, dale Dale, pues dale Abrí Lo tengo que hacer yo todo Joder, ya ves Venga, avanza, avanza, avanza Venga, avanza, avanza Tengo que ser un souvenir Viene el mote Sí Ah, esto va a necesitar más electricidad Ah, no, no, me he, me he, me he quedado pillado, tío Me he bloqueado Joder Coño, ¿me dejas ahí todo tirado, tío? Sí, yo te tengo que dejarlo tirado A ver, mantén la calma ¿Viene? Sí, viene en un par A ver, sirve para hacer volar a los zombies Sí, sí Hay un par en el suelo, ¿vale? Vale Vamos a investigar la zona Vale, hay que buscar Las cosas esas de electricidad Yo estoy probando armas, tío. Bueno, pero es tontas. Pruébame. Aquí hay... Armageddon. Por 50 tickets. Tío, me raya mazo. Que sea mazo de grande. Que me dé lagazos, tío. Vamos a dejar a uno solo. Vamos a dejar a uno solo. No se puede abrir por aquí. Por aquí también se puede ir. Estas cosas como galácticas y todo eso... Es mejor obviarlas. No, como que... ¿Te das cuenta? En las paredes hay dibujados unos... Mira, Astrokate y Kepler. Astrokate. Journey. Y Kepler. Por aquí no hemos ido, ¿verdad? No. Por aquí te vas hacia Astronaut. Sí, que serán como zonas, ¿no? ¿Esto qué haces, tío? Esto. Ponedas de souvenir. No tengo ni idea. Va a cambiar. Vale, creo que estamos en la siguiente escena ya. ¿Y qué? Pero no puedo cogerlo. Lo puedes cambiar nada más. ¿Y yo por qué lo quiero cambiar? La siguiente escena. ¿Qué hacemos? Vámonos aquí. ¿Dónde? La siguiente escena. Vámonos aquí. ¿Dónde estás? ¿Estás suya? No, para delante. Debo ir para el otro lado. Para el otro lado. Y abrir esa puerta. ¿Por aquí? Pero, darte prisa. ¡Suspeo! Me moría de ganas de saber que había al otro lado de esta puerta. Yo ya he cenado. Zetas. Dale, dale. No se lo pierde esa, tío. Vale, pues... Creo que te lo encantaban. Qué fácil. Porque nos hemos quedado aquí atacados. Vale. ¿Dónde estás? Ya se hay municiones. Coger eso, coger eso. ¿Qué? Otras. Ah, eso. Cuidado. Vamos a por munición. Anda, vamos a por... Aquí hay un arma. La Vector o algo de eso. Tenía buena pinta, ¿no? Si yo he cambiado más de armas, tú, que... Aquí se puede abrir todo. No sé para dónde. Para qué será. He cambiado más de armas que de pibas, loto. ¿Dónde? ¿Hay otro gran vigen en el plató? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, vámonos de aquí. Sí, claro. Porque hay son grandes ya. Conteo, Javi. Conteo, está aquí. Está aquí. Vamos, vamos, vamos. Dios, tú, que está lanzando. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Tira bombas, tira bombas, tira bombas. Ya tengo cuchillos. ¿Por qué tengo cuchillos? Corre, corre, corre. No te pares. Tira, tira, tira. Tira un rayo, el chaval. Javi, no te pares. No sé para qué te paras. ¿Ya que te han salido en medio? Ya, pero... Aún no. Abro, 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 abro. Ya lo que hay. Este espacio va a ver. Vale. ¿Qué es eso? Rayo, rayo, rayo. ¿Qué estás, Javi? Muy equipe, que hay algo ahí. ¿Para qué sirve? Ah, coño, que hacemos. No me patea ni de coño. Da vueltas. ¿Cuándo queda? Unas, 9 segundos. No me cures, no me cures, no me cures. Corre, 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 corre. Tío, al rayo. Al rayo. Te pilló, tío. Ah, pilló el rayo. Tío. Bueno, gente, ¿os ha gustado el vídeo? ¿Verdad que sí? Bueno, pues este aquí ha sido todo. ¿Hemos llegado a la ronda? ¿Qué ronda hemos llegado? A la 14. Bueno, no está mal, ¿no? Para ser la primera vez que jugamos. ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¿Qué piensas con qué? Cuábulo. Aguenta el tiempo que tardas en desangrarte. Eres un cuábulo. Eres un cuábulo, esa, Javi. Bueno, hasta luego, chavales. Esto fue rápido. Gracias. Gracias.